A partir del otorgamiento de la libreta de abastecimiento con carácter excepcional, se autoriza la constitución de un núcleo para aquellos consumidores que no tienen dirección actualizada en la provincia donde residen y reciben la canasta familiar normada por el lugar de origen. Además, no cuentan con el certificado de vivienda o nunca han sido censados. Estoy atendiendo bien, bien, treinta y pico, veintitipo de casas en el día. Soluciono alguno, a otros no, a otros le doy los datos, a otros le doy y le hago la solicitud, pero a otros no les puedo hacer nada, les doy las informaciones, les explico y ellos van buscando las informaciones. Al otro día se aparecen con las informaciones, a otros me dicen, ya tengo un WhatsApp, ya tengo que irme la va a buscar. Yo si no me traen el número de la bodega, de la pico, no puedo trabajar sin eso. Si me tienen dirección de Quibitán, no pueden liarme ni con la dirección que ellos tengan. ¿Ve? Porque no me consigue. Yo no puedo poner mi solicitud de dirección de Quibitán y mandar a buscar una Baja Oriente, a Santiago de Cuba. Tengo que tenerme eso con incisos, número de bodega, de inútil y así todo. Si no, no puedo hacer eso. Esta libreta no constituye un documento oficial que avale la condición de legalidad o propiedad de la vivienda y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. En directo, Chabel y Hernández, desde Quibitán.